Lo que me preocupa es como que no sé en qué te puedo ayudar. Pues vamos a encontrar la manera. Ahora sí estoy listo. Si no, los puedes poner a bailar así, hacer un show de marionetas de manitas. ¿Qué vamos a preparar, Danielito? Pues con ánimo y con mucha injundia. Eso es todo. Vámonos con todo a hacer unos frijoles puercos, yucatecos, de Sinaloa, no importa de dónde sean, son deliciosos. Y son mexicanos. Y 100% mexicanos. Eso sí. Aquí tenemos ya unos frijoles. Bayos. Frijoles bayos. Sí. Bien, este, hechos purecitos. Sí, están como molinos. Y refrititos. Y refrititos. Chorizo con harta cebollita. Ayúdame a agregarlo ahí, que esa es la parte como esencial. Hay gente que también le agrega tocino, le agrega otros tipos de puerco. El clásico para mí es con puro choricito y manteca y harta cebollita para darle sabor. Y aquí les voy a enseñar a armar esta parte que es de mi propia cosecha de unas albóndigas de chuleta ahumada para darle su poncho. O sea, vas a hacer frijoles y unas albóndigas. Pues es que los frijoles... Para acompañar. Es como la base, pues se complementan, son dos en uno. Bien, bien puercoso el plato de hoy. Siempre tan generoso, de veras. O sea, hay que darle... Mira, aquí tenemos chuleta ahumada. ¿Qué hacemos con la chuleta ahumada? La picamos. Sí. Como si quedara casi molida, pues. Ajá. La agregamos ahí, cebollita bien salteadita en manteca o en aceite, como quieran, que esto le va a dar esponjosidad y sabor. Lo que viene siendo. Lo que viene siendo. Lo que viene siendo. Hay que andar bien esponjoso por la vida, ¿no? ¿Será? ¿Cómo andas? Yo bien esponjoso. Sí, yo también. Eso. Tenemos bolillo. Bolillo agarramos, lo remojamos, lo podemos remojar entero. Un bolillo seco, viejo, o pan de caja. Y luego le quitamos la costra, o se la pueden quitar desde antes. Lo remojamos en leche. Esto de la leche... Le va a dar esa textura a las albóndigas, ¿no? Sí, le da textura, lo ayuda a dorar. Híjole, le hace muchos favores eso de remojar en leche. Y le vamos a agregar su salecita y un huevito. ¡Pum, pan! Ahí está. Esto se mezcla a mano o con las mangas. Básicamente. Se bate bien, 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 para que esté todo mezclado. Pueden usarse, usar un tenedor. Al final se van a acabar embarrando porque, pues, va a haber que hacer las albóndigas. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo huelen estos frijoles? Es que eso es una belleza. Están impresionantes. ¿Cómo comemos frijoles los mexicanos? ¿A poco no? Y tenemos una cantidad de recetas y versiones. A mí me gustan caldosos. ¿Sí? Caldositos, pero espesos. ¿Como de olla te gustan? Sí, pero yo agarro una parte de los frijoles que cuezo, los separo y los licúo con el mismo caldito y se los regreso. Ah, buenísimo. Entonces queda súper espesito con un poco de los frijolitos. ¡Qué delicia! Cremita, chilito. ¿Qué tal unas enfrijoladas? Cremita, chilito, cebollito, cilantro, todo eso. Ayer nos cenamos unos sopes en mi casa. ¡Que agárrate! ¡Qué joder! Entonces, bueno, esto bien, bien mezclado. Les queda ya una mezcla homogénea como esta. ¿Me lloras echando la manteca del sartén, por favor, para dorar? ¿Toda? Eh, sí, sí, medio, sí, medio. ¿Toda la manteca? ¡Ay, Dios mío! No soy tan fan de la manteca con esto, ¿no? Yo tampoco, pero pues este es un plato bien puerco. Ya sé, ya qué le hacemos. ¿Para qué le hacemos al que no le...? No puede ser vegetal, allá. Ay, sí, sí. Así puede ser medio puerco. Chuleta es el otro. Y mira, aquí tenemos nuestra mezcla ya bien homogénea. No, no, no. Daniel, es que... Bueno, ok, está bien. Ya no voy a decir nada. ¿Qué? Está perfecto. Padrísimo. Súper yupi. Las albóndigas. Muy importante, no las aprieten así cuando las hacen bolita. Ruedenla sobre sus manos, es una masa suave. Mójense siempre las manos antes. Si la ruedan, no las aprietan tanto y van a quedar hasta para allá, mija. No, no tanto, no es para tanto. Ok. Es que como tenía agua pensé que iba a brincar más. No, aquí somos pro. Tú échame aire, no me vaya yo. Ok. Es que está muy difícil hacer albóndigas. Ya, ya con dos tenemos porque el tiempo... Me va a dar un no sé qué. El soponcio. Me va a dar un no sé qué. El soponcio, el soponcio. Bueno, vamos a montar un plato chulo de bonito, por favor. Oye, no, este chicharroncito es de queso parmesano. Ese chicharroncito de queso. ¿Puedo probar? De queso manchego, claro. ¿O te voy a arruinar tú? No, es para ti. Aquí tenemos unas albóndigas que después de dorarlas, las metimos en una salsa martajada, lo que viene siendo, como dice a usted. ¿Cómo qué viene siendo? Un plato redondo muy chulo. Tabla redonda, digo. Un plato sopero, lo pueden montar en sopero, lo pueden montar como más les parezca pertinente a ustedes. Señoras y señoras, perdón. Mira, ponemos una chula alberquita. Ahí le das una volteadita. Híjoles. Es que, es que, es que, te mandaron, te mandaron a la guerra complicada. No, es que tengo mis mangas muy mexicanas. ¿Quieren? Solo hay dos. Nada más hay dos, no hay para todos. Y aquí tenemos unas que habíamos metido, como les comenté, a coser desde antes, porque después de dorar hay que coserlas en una buena salsita. Yo en este caso estoy usando una salsa martajada. Bien tatemadita. Se ve espectacular este platillo. Ahí están tus tres. Una cucharita. Y vamos a bañar cada una con un poquito de sal. Y yo sugiero que la gente nos escriba y nos comparta cuáles son sus recetas favoritas con frijoles. Por supuesto. Hay tantas y tan ricas. Hay tantas, pero siempre es padre compartir las ideas, porque luego, ¿no les pasa que siempre estamos haciendo lo mismo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Repetimos, repetimos. Luego no tenemos creatividad. Se nos acaba de repente. Esto también lo vas a hacer. Cilantrito. Frijolitos puercos para los puercos. Ay, muchachitos. Estos son muy al estilo Friedman, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque le pusiste las albondiguitas. Las albondiguitas y aparte el queso, porque los frijoles puercos siempre llevan quesito manchego o quesito de algún tipo. En este caso, hicimos un chicharrón de queso. Pásame otro tenedor para el güero. Este, pero este le va a picar a mi niño. No, chicharrones puercos y frijoles puercos. Oye, en casa regia. Ay, ay, ay. Arriben los míos. A ver, a ver, a ver. Ando, antes de hacerme de menos. A ver, a ver. ¿Cuál caza, cuál caza, no sé qué? Al estilo Friedman, mejor. ¿Qué tal? Están buenísimos. Muy. ¿Buenas son? ¿Buenas quieres necesitar? Yo estoy bien con el chicharrón. ¿De dónde te lo? Pero sí le gustó porque se lo llevó todo para que no se lo roben. Déjame un poquito. No quiero. Ay, ay, ay. ¿Tan bueno? Pues sí, sí. Frijol puerco Friedman. Pruébalo, chef. A ver, tengo que probarlo. Me gustó, me encantó. Tiene todo. Es más.